En tu vida, me vuelves a tocar. No le vayas a contar a nadie lo que te dije. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando, efectivamente. Por ti, bien por ti, bien por ti, mamáñema. Ay, sí, yo nunca lo voy a visitar porque su barrio me es peligroso. ¿Cuál es mi lugar o lo mato? Mira qué hermosos, mira qué telos. Este me gusta. Lindo, ¿no? Muy lindo. A ver la que estaba poniendo. ¿Y ahora en qué te puedo ayudar? Pues, no lo sé. Quizás si ahora hace bien su trabajo, quiero que me muestre este vestido en talla 2. Lo quiero de todos los colores que tenga. ¿Entendió? Y no me importa lo que cueste. Y si quiere, llame a otra de sus compañeras que me atienda y usted váyase cobrando. Y si quiere, llame a otra de sus compañeras. Y también me gusta. Perfect time You want me You Estas bien a costa y voy a Me dicen, well, ya la tienes que superar Pero yo ni puedo Pa' ser sinceros, ya ni quiero Mejos tu recuerdo, me la veo Los amigos me saben lo mejor Así Yo estaba pensando en llamar ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Amá Amá Ya estás despierta Amá Es que le queríamos hacer un desayuno de sorpresa Pero no sabemos prender la estufa No las prende ¿Sí? Gracias, amá Oigan, dejé de usar aretes Y se me cerró mi hoyo Entonces Me estoy empezando a preocupar por Hola, mamá Solo te quiero decir que ahorita que estás de viaje Pues no te espantes si me encuentras en En Tulum Mentir Agradece que estés un amable pinche naca Sip AF Sip AF Sip AF Sip AF What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans Where? Who? You been where? Where who? Hola, hombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo...